¿Qué es la educación escolar? La educación escolar es la educación escolar. La normalización de estudio tiene dos líneas. Una que es la educación regular de adultos, si eres mayor de 18 años y tienes la posibilidad de estudiar de lunes a viernes, de abril a diciembre, con una menor cantidad de horas, que es lo regular, digamos, hay que inscribirse. Y también la otra modalidad es la modalidad flexible, donde si la persona está trabajando o tiene que estar cuidando a sus niños, en fin, hay una menor cantidad de horas, son tres veces a la semana, son seis horas a la semana, donde ellos asisten para poder ir aprendiendo y adquiriendo las destrezas que necesitan para poder validar sus estudios. Y la otra modalidad son exámenes libres, donde la persona se inscribe por responsabilidad propia y tiene que someterse a un examen para poder validar el curso al cual está postulando. Cerca de 200.000 personas culminan cada año sus estudios a través de alguna de estas modalidades. Por ejemplo, en la modalidad regular participan cerca de 140.000 personas, mientras que en la modalidad flexible cerca de 40.000 y en validación de estudios cerca de 25.000 al año. Bueno, el domingo 3 de noviembre salió publicado en todos los diarios del país la licitación 2014 de la modalidad flexible, que es un programa que se está cubriendo a nivel regional con tres entidades ejecutoras este año 2013 y con 21 entidades evaluadoras también que hacen la examinación de los alumnos. A su vez te puedo contar que en estos momentos ya hay 13 entidades, ya les llegaron las bases, por lo cual van a participar de este proceso 2014, por lo cual hago una invitación directamente a todas las municipalidades de la región del Maule a participar en www.normalizacion.minedu.cl, donde pueden encontrar toda la información requerida con respecto a lo que es la licitación 2014. En todas las regiones del país existen establecimientos educacionales que ofrecen educación para personas jóvenes y adultas. Tanto la modalidad regular como la flexible otorgan derecho a recibir textos de estudio y una vez obtenido el cuarto medio, los egresados que deseen continuar estudios superiores pueden postular a la beca de excelencia académica para la educación superior. En el caso de los egresados de la modalidad regular también pueden optar a la beca para rendir la PCU.